y así de fácil se hace una cuadrumpit jajajaja no quiero uff uff triple puto jajaja uy buena 4p jajaja ah fue el ataque este está bueno uff ¡Contacto! ¡Uy! ¡Nuestra esta! ¡Uy! ¡Ese demás se quiere matar esa velocidad! ¡Uy! 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 ¡Ay! ¡Adiós! ¡Me dispara! ¡No! 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 ¡Se me cae! ¡No! ¡Se me cae! ¡Marica! Se nota que hace rato tengo algún sniper que apuntara de forma... ¡Descente! ¡Sí! ¡Toma! ¡A través de la pared! No te quieras ocultar tras una pared ¡Uy! Vitor ¡No le vi! ¡Ay no! Lo peor este hijo de pipa ¡Te vi a uno! ¡Aaah! ¿Dónde estás tú pipa? ¡Uva B! ¡Adentró! ¡Uva B! ¡Aquita del área! ¡Buenos hijos! ¡Aaah! 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 ¡Toma! ¡Triple! ¿Qué estás campeando ahí? ¡Aaah! ¡Genial los dos! ¡Toma! ¡Triple! 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 ¡De una vez que me hagas! ¡Aaah! ¡Triple! ¡Es detenido! ¡Pare resuelto! ¡Aaah! ¡Pare resuelto! ¡Pare resuelto! ¡Ah! ¡Toma, les va a ir! Este mal... ¡Uy! 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 ¡¿Eres una hitmarker?! ¡No me gods! ¡Nah! ¡No, me duro! ¡No, me duro, me duro, me duro, me duro... ¡Scoo! ¡No, me duro! ¡No, me duro! Yo si te estoy disparando aquí a marrón para no me voy Nooo caraja Nooo Falla el disparo Están en medio del contenedor Uy buena Los hacks Yo fui grabando si hacer ejercicio no es tan buena y te Ay marica el codo El codo, el codo, el codo, el codo Aaaaaaah Aaaaaaah Aaaaaah ¡Gracias!